Música Auspicia este programa Spiragro, excelencia, innovación Y con el estilo de trabajo que ya ustedes nos tienen más que identificados Y redoblando el esfuerzo Y con muchas ganas de estar comprometido De seguir comprometido con toda la teleaudiencia que son todos ustedes Volvimos aquí a Resistencia, provincia de Chaco Porque aquí en nuestra presencia activa en ferias y exposiciones Nos brinda la convocatoria FITEP y Expo Alimentaria Una feria específica que hace a insumos y maquinarias Que tienen que ver con el sector alimenticio, el sector de la panificación Una importante muestra en este escenario también Que es muy importante, que hace dos años se inauguró Que estuvimos presentes también en esta convocatoria Y no es otra cosa que seguir comprometidos con nuestras empresas de la región Que apuestan a este tipo de eventos para seguir vigente Y crecer también en sus objetivos de producción Empresas de nuestra región que tienen presencia a nivel nacional Y que esta feria específica que se intercala con su edición en Buenos Aires Ha elegido esta parte de la República Argentina Para tener presencia en este sector de los panificados y de los alimentos Lógicamente también vamos a tener todo el desarrollo y la propuesta El diálogo con el Ministro de Turismo Adrián Fuertes de la provincia de Entre Ríos Que nos va a transmitir una idea realmente muy creativa Para que todos los entrerrianos tengan la alternativa de vacacionar Dentro de nuestro territorio y tener muchísimas ventajas Y hay mucha gente comprometida para recuperar todo el espacio perdido Por las inundaciones y que realmente Entre Ríos está muy linda Para que todos lo tengan en cuenta como una convocatoria Para estas próximas vacaciones de invierno Desde aquí, desde Resistencia, Chaco, del noreste de nuestro país Los invito a una brevísima pausa Y ya tenemos aquí en este evento todos los protagonistas Que nos van a brindar su testimonio Y también vamos a compartir el contenido que brinda este gran acontecimiento